Hola que tal querido público, soy Kenji Tineo y en esta ocasión les voy a mostrar mi recorrido por las Lomas de Pamplona en San Juan de Miraflores. Iniciamos este recorrido subiendo las escaleras hacia la altura porque ahí se ubicaba las Lomas de Pamplona. Subiendo las escaleras encontramos como pueden ver el clima totalmente nublado en invierno pero aún así subimos las escaleras y la cuesta que nos tenía por llegar. Encontramos plantas como pueden ver aquí de lomas, tabaco silvestre, carrizo en otras partes, la carretera estaba totalmente con barro, con agua ya que había llovido también, casas, había una iglesia por ahí y el asentamiento lo cual estaba cerca de las Lomas de Pamplona era el asentamiento Flor de Amancae, un asentamiento humano que también tiene su dirigente, su junta directiva y es así cuando iniciamos y subimos nos encontramos con uno de los dirigentes, como lo pueden ver en la imagen, los perritos que nos acompañaban también ahí y nos encontramos y conversamos con el presidente de la asociación y también como pueden ver ahí hay niños jóvenes que estaban viniendo productos para los visitantes para que lo podamos consumir también, la losa deportiva como lo pueden evidenciar ahí y continuamos con este recorrido también viendo parte del local comunal como lo pueden ver y ahora sí a lo bueno no como fuimos también a ver a las plantas había primeramente que subir para encontrar las lomas subimos y encontramos un pequeño parque del asentamiento humano y ahora sí a las plantas habían flechas con señalización, plantas muy reconocibles como la de lima no la emblemática la flor de Amancae, todavía no estaba en fruto, otras plantas más estos eran aún más Amancae, el zapatito, esta florecita con amarillo que parece un globito había más papaya silvestres, los mitos y más papaya silvestres, más mitos, es así como subimos la cuesta subiendo todo todo el cerro y esto se llama musco que hay en las piedras pero que claramente lo han visto pero quizá lo confunden con planta de hierba y lo demás y es así como también nos dirigimos al llamado muro de la vergüenza para subir y ver también la altura, el muro de la vergüenza divide el distrito de San Juan de Blas Flores y Santiago de Surco, esta flor amarilla decían que no era de loma pero bueno estaba ahí, lo habían traído sus dueños, unas fotitos también por acá sincronizaciónizaciónización Andrea Oroz en la mano de la semestinación y en la mano de la semestinación en la mano de la semestinación Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.